Y declaramos un nuevo preámbulo que esta nación, no la gente, no el pueblo pero el Dios viviente y todos los ojos el Dios de los ejércitos Jesucristo es el único que establecerá justicia que se encargará del bienestar que se encargará de todo lo que necesitamos en el nombre de Cristo Jesús y hoy ato los poderes de la luna y ato los poderes de la falsa luz nosotros nos posicionamos para pararnos frente a las tinieblas y ponerle un alto y las tinieblas no prevalecerán en el nombre de Jesucristo ¡Ten la gloria!